muy buenas a todos mi nombre es matías y hoy quiero contarles a ustedes cuál es mi experiencia editando ya hace dos meses con la nueva m1 max de apple y la voy a comparar con mi computadora principal para editar y vamos a ver cuál es la ganadora voy a compararlo con un proyecto que ya tengo listo así que arrancamos con el vídeo bueno antes quiero contarles que yo no soy fanático ni de apple ni de windows simplemente este vídeo es en base a mi experiencia y en lo que creo que es mejor para mí voy a arrancar por contarles a ustedes las principales características que tiene mi computadora principal que es una raiz en 9 con 32 gigas de ram tiene varios discos ssd como placa de vídeo tiene la 20 70 super de nvidia y la verdad es que me funciona muy muy bien no tengo ningún problema los programas como adobe after effects premiere pro da vinci me funcionan muy bien obviamente se podría mejorar pero con estas características yo por lo menos estoy bien mi intención hace un tiempo era comprarme una notebook para poder editar en diferentes lugares porque a veces no estoy en el estudio y necesito editar proyectos con archivos pesados como los archivos de la sony a7 c3 que para los que conocen estos archivos no son muy amigables que digamos sobre todo cuando grabamos en 4 o 2 a 10 bits la verdad es que pesan bastante y requieren de una buena computadora para poder editarlos sobre todo también si lo pasamos por after effects le agregamos efectos y demás así que era importante tener una buena notebook el problema que comprar una notebook windows principalmente no hay tanta información en internet sobre cómo funciona una notebook pongámosles cualquiera para editar vídeos en 4k con estos archivos y cuando salieron las m1 max muchos youtubers salieron a demostrar de lo que era capaz esta computadora y la verdad es que me terminé convenciendo por ese lado principalmente porque las notebooks que se suelen vender con estas características no están pensadas para corrección de color por lo tanto no tienen una buena pantalla la batería quizás no duran tanto como si duran en las macbook la reventa que tienen acá en argentina las notebooks en un mundo donde todo el tiempo estamos actualizando nos son muy bajas si la comparamos contra la reventa de las macbook ese era otro punto negativo los parlantes que tienen las macbooks son muy buenos se escuchan muy bien y podríamos hacer un sound design desde los parlantes que tienen las macbooks porque se escucha espectacular obviamente no es lo recomendable pero lo podríamos llegar a hacer sin problema el sistema de hydro para poder transferir archivos también era un punto a favor que iba a tener y bueno obviamente algunas características más que le agregaron a esta nueva macbook como el lector de tarjetas que se pueda conectar un monitor por hdmi bueno fueron varias cositas que me hicieron optar directamente por esta nueva macbook m1 max desde que compré esta computadora no volví a encender mi computadora principal para editar vídeos la verdad es que si es una locura y ahora se lo voy a mostrar con algunas pruebas para que ustedes mismos puedan ver la velocidad con la que procesa y cómo funciona esta nueva m1 max antes de pasar a las pruebas quiero contarte que este vídeo está patrocinado por embato elements y no sabes lo que es embato te cuento que es una página web de recursos creativos donde vas a poder ir a descargar lo que sea por ejemplo efecto de sonido proyectos para premiere pro proyectos para davinci para after effects intros animaciones de textos fotos fuentes vídeos de stock lo que se te ocurra lo vas a poder ir directamente a descargar abajo te dejo un link con descuento para que vayas directamente y bueno te registres y vas a ver que vas a amar tanto embato como yo así que ahora sí vamos a pasar a las pruebas para que ustedes mismos puedan ver lo bestia que es esta nueva m1 max así que vamos bueno acá estamos en el setup que armé para mostrarles a ustedes estas comparativas de este proyecto que ya tengo abierto algo que no dije sobre la macbook es la 16 pulgadas de 32 gb de ram tengo abierto un proyecto que tiene varias correcciones de color tiene algunos efectos tiene efectos de sonido los archivos que estamos corriendo son los de la sony a 7 a 7 s 3 y la fx 3 ambos están en 42 a 60 cuadros por segundo algunos están en 24 y otros en 120 pero muy pocos así que vamos a ver cómo corre este proyecto en ambas computadoras también tengo activado la eliminación de fotogramas la opción que podemos activar que se llama indicador se los voy a mostrar se llama mostrar indicador de fotogramas eliminados esta opción nos va a servir para mostrarles a ustedes un resultado bastante certero de cómo funciona un proyecto en una computadora y en la otra así que vamos a poner play yo me voy a posicionar para que poner play justo en el mismo tiempo así que vamos por ahora viene ambas muy muy bien creo que por ahora ninguna computadora perdió fotogramas además están en verde ahí vemos que mi computadora principal ya empezó a perder fotogramas mientras que la macbook todavía sigue en verde la diferencia que estamos teniendo es gigante la macbook sigue en verde mientras que se ve algunas pérdidas en la computadora mía que tengo como principal y vamos a ver el resultado en la macbook perdimos 0 fotogramas esto es increíble para mí porque generalmente no era algo normal y en la computadora perdimos 299 fotogramas bueno y la verdad que no tengo mucho para decir con este resultado apenas empezó a cargar algunos efectos ya en mi computadora principal para editar vídeos se empezó a trabar bastante mientras que en la m1 max seguía funcionando sin problema tenía uno que otros cortes pero casi nada bastante imperceptible así que vamos a pasar a la segunda prueba y vamos a ver qué tal le va en la prueba anterior lo que hicimos fue ver cómo reproducía la línea de tiempo sin procesar lo que vamos a hacer ahora es justamente ver cuánto demora en procesar esta línea de tiempo así que yo acá tengo preparado voy a intentar poner ambas al mismo tiempo así que voy a ir a secuencia vamos a poner procesar de entrada y salida acá ya la tengo acá tengo la opción en la computadora y tengo acá un cronómetro más o menos para saber exactamente qué tiempo demora así que vamos a poner 321 ahí empezó a correr todo ahí terminó la macbook mientras que la computadora para editar sigue ahí terminó bueno el resultado aproximadamente después lo vamos a ver bien bien pero tenemos unos 41 segundos mientras que un minuto 10 en la pc para editar vídeos en la raizem y en esta segunda prueba de procesamiento de línea de tiempo la m1 max aplastó a mi computadora no lo podía creer vamos a pasar a la tercer prueba que es de exportación y vemos qué tal les va en esta prueba lo que vamos a hacer es comparar la exportación del proyecto entre mi computadora principal que tenía para editar vídeos con mi nueva macbook pro m1 ya acá tengo todo configurado voy a poner exportar y vamos a ver qué tiempo tiene ambas computadoras así que 321 listo ahí está arrancando ahí terminó en la macbook hizo un tiempo de 44 segundos 18 segundos le quedan a la pc ahí terminó bueno tenemos un resultado 44 segundos de exportación para la macbook mientras que un minuto 13 segundos para la pc si bien estas pruebas ya las vi en otros canales de youtube cuando uno la ve en persona realmente no lo puede creer es increíble la potencia que tiene esta nueva m1 max así que de nuevo volvió a aplastar a mi computadora para editar vídeos mi computadora principal qué haces acá estoy probando un proyecto que me bajé directamente desde embato y nada le estoy cambiando el logo y modificándolo para ver si puedo modificar la intro de mi proyecto algo que quería mencionar en estas comparaciones que hicimos es el tema del ventilador y del ruido en la macbook en ningún momento increíblemente se prendieron los ventiladores es sumamente silenciosa mientras que en la computadora se prenden los ventiladores ya de por sí hace mucho ruido y cuando se prenden la verdad es que hacen mucho mucho ruido y digamos que no me gustaría tener la computadora acá cerca sino más lejos porque realmente se escucha muchísimo sobre todo cuando corremos el proyecto y cuando lo exportamos así que me parece que esa es una característica que valía mencionar en estas comparaciones vale la pena el gasto de la m1 max creo que es una pregunta bastante difícil de responder en la cual va a depender de cada uno en mi caso como viajo a diferentes lugares y a veces tengo que editar fuera del estudio es probable que el gasto esté justificado sobre todo cuando muevo archivos de la sony a7 c3 que pesan un montón y además tienen un code muy difícil como dije antes en 4 o 2 a 10 bits grabando en 4k a 60 los archivos son muy pesados y ni hablar si hablamos de 120 cuadros por segundo así que creo que en mi caso el gasto está justificado pero si sos un filmmaker que no trabaja con estos archivos por ahí la m1 pro o hasta quizás la m1 te iría muy muy bien y si sos solamente editor de videos donde tenés tu estudio y no te trasladas a ningún lugar para editar es probable que por lo que sale la m1 max puedas conseguir una computadora mega super potente con componentes increíbles para editar videos así que va a depender como dije de cada uno me gustaría que me digas cuál es tu opinión al respecto me gustaría que me digan abajo en la caja en los comentarios que piensan de esta supercomputadora yo en particular estoy encantado con la compra si bien en su momento la iba a usar como segunda computadora porque no pensé que iba a ser tan guau como lo que acabamos de ver la verdad es que terminó siendo mi computadora principal yo solamente les muestro cuál fue mi experiencia ustedes me dirán abajo qué piensan ustedes acerca de esta nueva m1 max o la o la o la pero que yo la pero no la probé pero creo que tiene un resultado y un rendimiento similar así que nosotros nos vemos en un próximo vídeo chau